Esta es la tercera vez que yo digo que la Junta Central Electoral tiene como función administrar, dirigir los procesos electorales. Ellos tienen que hacer su requerimiento financiero al Poder Ejecutivo, que es hacer las distribuciones y nos remiten a nosotros todo lo relativo a la parte legal que tengamos que aprobar. Yo he dicho en ocasiones que la Junta Central Electoral es sinónimo de las mujeres en su calidad de arma de casa. Por más que usted le dé, nunca alcancenle el dinero. Y ella administra bien, porque nos guardan de todo, le compran ropa a los niños, van al salón y andan siempre bien metidas. Ella siempre nos hace el requerimiento y nosotros la asignamos y siempre le alcanza y siempre guardan. Bueno, entonces la Junta es lo que tiene que hacer los requerimientos, porque el valor de la democracia, eso lo pagamos los niños. ¿Y lo que dice la ley, presidente? La ley la hacemos nosotros. ¿Pero hay que cumplirla? La ley dice que son los partidos que tienen que conter su propio primer. Dice, la Junta organizará en coordinación con los partidos. Mire, nosotros tenemos muy claro lo que escribimos ahí. O sea, eso es de libre interpretación. De interpretación. A mí se parece ser que no está muy claro. De libre ejecución. Eso está muy claro. Hoy cuántas veces la Junta, el Estado Dominicano no ha tenido que proporcionarle más dinero. Revisen bien su historia, porque ustedes han estudiado muy bien ese tema. Bueno, señores, gracias. Hay sesión ahora en breve tiempo. Bueno, en 1040. Vamos a ver.